Vamos A la Assassin's Creed Algunas personas pueden proporcionar propensas a un ataque hipeléptico Algunas personas pueden proporcionar propensas a un ataque hipeléptico ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale, abrigol! Yo voy a andar en este juego A ver qué pedo ¡Gracias! 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 ¡Esta nueva! ¡¿De la nueva? ¿Eh? ¡Esta nueva! ¡Gracias! un momento el rey para hablar. Entendido. Ya regresaré. Ah, ok. Sí, sí. Está bien, está bien. ¿Puedo pasar ya a ver al rey? La puerta está bloqueada. Es inútil llamar. ¡Ay, puerto! Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es lo que hay aquí? Tengo que ir justamente a este punto. Vamos a ver. ¿Qué dice este vato? Sobe, cambiando las agujas por flechas. Vamos a ver, es una mujer. ¿Me puedes enseñar a usar el arco? Será un placer. Fíjate en mi postura. Coloca los pies en el suelo sin superar la anchura de los hombros. Coge aire mientras tiras hacia atrás de la flecha. Apuntad. Disparad. Mira fijamente el punto exacto en el que quieres clavar la flecha imagina que lo atraviesa. Suelta el aire y lanza la flecha. Este juego está un poco estilo de... ¿Cómo se llama? Del Red Dead Redemption. Porque puedes tirarte de cazador también y todo eso. Vamos a ver. Ahora flecha. Dice, habla con el... Se alegrará del regreso de Eivor. ¿Dónde está? ¿Voy a hablar con estos acá? No. Oye. Hola, Eivor. ¿Nadie quiere? Hola, Tecla. ¿Qué estás preparando? Alvis dice que este hidromiel es muy fuerte. ¿Crees que aguantarías unos cuantos tragos? No. Toma. 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 ¿Me va a ganar? ¡Diablo! Me ha ganado. Shao! Shao! ¡Haul! Shao! Shao! Wi-92! ¡Haul! ¡Sí! ¡Puedo beber más que todos vosotros! No te sientas mal. Casi todos estos Bacrauts se habrían meado encima o estarían inconscientes. Jamás prosperaremos mientras los clanes estén enfrentados. ¿Quién quiere escuchar una historia? ¿Quién quiere oír un relato de los dioses? Matalobos. Bienvenido. Gunnar, te traigo algo que tal vez te interese ver. Por los truenos de Thor. ¿El hacha de tu padre? No he visto esta belleza desde hace... bueno, bastante tiempo. La forjé hace mucho. Sigue siendo igual de hermosa. Una de mis mejores creaciones. El filo está romo, pero el arma se maneja bien. ¿Puedes afilarla? Desde luego. Puedo pulir el filo y reforzar el mango. Por suerte todavía me queda un lingote para hacerlo. ¿Estás seguro? Así lo ha querido el destino. Pero a partir de ahora deberás traer tú los lingotes. Solo con aire no puedo forjar. Ahora tengo que conseguirlo yo para poder afilar la hacha. Vamos a ver. Cierra. Luego. Mejorar la calidad. Ok, le he subido un nivel. Tiene cuatro niveles. Faltan tres. Perfecto. ¿Ya no puedo otra vez? No. Eso debería bastar. ¿Algo más? Dice, a ver qué tienes que ofrecer. ¿Qué tal estas? He terminado. ¿Y tú cómo estás, Gunnar? ¿Aguantando? Ya, el trabajo va bien y mi espíritu es fuerte. Pero mis noches son frías de nuevo. Lo sé. Lamento oír. Fueron cinco semanas. Hermosas y apasionadas. Pero eso ya terminó. ¿Acaso jamás hallaré a mi Brunilda? Las Valkirias ya no rondan el mundo como antes, Gunnar. Tal vez deberías rebajar tus expectativas. ¿Rebajarlas? Amigo mío, admira mi mercancía y mis armas. No me conformaré con menos de lo mejor. A ver qué tienes que ofrecer. Ah, mira. Puedo comprar esto también. Dice, aumenta tu velocidad con cada golpe hasta el 10%. Hasta 10 veces con la hacha. ¿Y el arco? Aumenta tu daño a distancia, dice, de golpear en puntos débiles. Y... Pues... Creo que prefiero las armas primero. No, pero necesito dinero, no tengo cumpleaños. ¿Necesitas algo más? Eso es todo por ahora. Vuelve cuando quieras. Ok. Ahora... Incluso entre los... Hola, ¿podrías decirme alguna zona buena para cazar? Podría, pero no quiero que se llene de arqueros torpes que espanten a los animales. Tráeme tres cornamentas de ciervo para demostrar tu valía y quizá te cuente una historia. Es un buen reto. Nos veremos pronto. Tres... Tres... A ver... Esta es una misión. Las misiones... Están aquí. Tres... ¡Bájate, Terco! Sven, ¿has diseñado algún tatuaje nuevo? Unos cuantos Enséñame tus tatuajes Deja que eche un vistazo ¡Adelante! A ver, puedo poner tatuajes ¡Oh! Ok, el pelo Solo cambia de color De ahí nomás este que está pelón Vamos a poner pelo negro Que combina con la barba Ay, no se lo puse ¿Y este qué es? Un batón de tatuajes Un batón de tatuajes ¿Quieres algo más? Deja que eche un vistazo Adelante Bien, ¿necesitas algo más? No Hasta luego, Sven Vale Vamos a ver qué encontramos Tengo que ir a esta escena Tengo que ir a esta escena Esta escena Ahí esa montaña que está arriba Vamos arriba ¡Viva! ¡Vaya! ¿Quién tenemos aquí? ¿Practicando juegos de palabras, Alvis? ¡Ah! ¡Hey! Tú me enseñaste a escribir poesía, viejo amigo. Lo normal sería que pronto te superase. ¿Quieres que te enseñe otra lección? Unos escarnios rápidos. Ahora... Nah. No, ahora no. Entendido. Quizá... ¡Siéntate y juega conmigo! Ya deben de haber terminado. Si tienes asuntos pendientes, te recomiendo que los atiendas ahora. Deja que se calme. Debería hablar con Valca. Y quitarme esta carga de la mente. El rey no se irá a ninguna parte. ¿Ahora? Dice... Dice... Casa de cosas... Cosas... Ok. ¿Voy a ir allá? "'Dice... CANTO, 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 ASSUGOGENGAR!' ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aún no podemos izar la vela. Cantad una canción. ¡Vamos la vela, Eivor! ¡A fuego! ¡Más velas! ¡Sí, bien! Cantad una tonada. ¡Sí, bien! Gracias. ¡Parela abajo! ¿Listos? Silencio. ¿Qué pasa para helada? Aquí lo bueno está mucho. Tengo que silbar para agarrar el caballo, creo. No sé si ya lo tengo o no. Vamos a ver. No, no. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Buenísimo Odín, grandiosa Freya, os doy las gracias por el don del Seyder. Da las gracias y es bendecida. ¡Cuánto tiempo, Eivor! ¿Has recorrido todo este camino para verme? He venido a pedirte consejo sobre un asunto personal. Acércate. ¿Tu madre está bien? Su mente está aturbada. Habla con los espíritus. Temo que su último invierno ya haya llegado, pero me tiene a mí. Dime, ¿qué necesitas? He tenido una visión. Una visión intensa. Tal vez fuera un delirio causado por el frío o la sed de la batalla, pero... Descríbemela. Diecisiete años después, volví a ver el hacha de mi padre. Al tocarla, me asaltó una visión. Un lobo que aullaba con ferocidad. Y luego un hombre con capa, barba gris y un solo ojo. Me ofreció que lo siguiera. ¡Ah! El Altísimo. Te ha llamado. Tal vez quiera hablar contigo. Entregarte un mensaje. Solo mediante el Seider verás con claridad. Y desenmarañarás el revoltijo de hilos que nubla tu mente. No llevará mucho rato. ¿Y ahora qué preparas? ¿Qué preparas? ¿Qué estás preparando? Un elixir que aligerará a tu juguer y desenredará tus pensamientos. Te adentrarás en el mundo de los sueños, aun creyendo estar despierto. Tal vez te sientas confuso o desorientado, pero debes recordar cuanto veas. Bebe. Si es que buscas el conocimiento verdadero. Bebe. Si es que buscas el conocimiento verdadero. ¿Qué estás usando? No. 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 O sea, que se ha metido en un sueño, gorita. No he visto ni sentido nada, Falca. ¡Abi! ¡Abi! ¿Camino entre los muertos? ¿Cómo está el lobo con el que soñó? ¿Lo sigo? ¿Lo sigo? Hermano, ¿cuándo has llegado? ¿Qué es esto? ¿Dónde yo esté? ¿Para dónde me lleva? ¡Gracias! 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 ¿Sigurd? ¿Hermano? ¿Qué es esto? No había otra manera, Abi. Es el destino. ¿Se mutiló la mano? ¡Sigurd! ¿Qué ha ocurrido? No fue por ti, Abby. Es un tremendo lobo ese. Calma, Eivor. Soy Valka. Estoy aquí. Dios, creía que... ¿Qué ha sido eso? Cuéntamelo todo. Estaba en una montaña, en medio de una ventisca, subiendo a la cima, siguiendo a un lobo. Ya veo. Vi a Odín y a las Nornas tejiendo los hilos del destino. Me observaban. No te observaban. Te señalaban el camino a seguir. Tu vida, tu senda, todo cuanto te depara y dónde termina. El lobo quería llamar mi atención. Es como si me indicara que lo siguiera. Eres el matalobos, destinado a portar su marca de por vida. En este caso, tal vez represente tu ambición o tu miedo. Vi las puertas del salón de los héroes caídos de Odín. Se abrieron ante mí. Sombras del Valhalla. Allí se halla tu destino. Sombras del Valhalla. No sé qué más decir. Mis recuerdos son borrosos y confusos. ¿Lograbas alcanzar la cima de la montaña? Sí, que la alcanzaba. Sigurd estaba allí, malherido. Le faltaba su brazo de guerra. Después reaparecía el lobo, grande como un dragón, perverso y temible. Me clavaba los ojos en mí y me atacaba. Luego me he despertado. Los dioses te amparan, Eivor. Así ha sido siempre. Tendrás tu gloria y te ganarás tu lugar en el Valhalla. Pero estos augurios presagian una verdad funesta. El brazo cortado, la sangre, la bestia. Traicionarás a tu hermano, Sigurd. Ese es el significado de tu visión. Eso no puede ser cierto. Yo jamás traicionaría a Sigurd. Es mi hermano, mi familia. Las Nornas han hablado. Y ese es su mensaje. No, es un error. O un malentendido. Eso no puede ser verdad. Traicionarás a Sigurd. Odín luchó contra su destino. ¡Puedo hacerlo! Hmm. ¿Y ahora? Misión completa, ok. Oh, dos puntos de habilidad. Ok, vamos a ver que desbloqueamos con los puntos de habilidad. Ok. ¿Qué es esto? El 2.3% de daño de distancia adquirida. Adquirir. Cuerpo a cuerpo. Te lo puedo comprar, pero no ataque cuerpo a cuerpo. Ok. No tengo opción. Tengo que comprar este. Por 7.0 es resistencia a distancia. Ok. Para volver al asentamiento. Ok. Echa un vistazo, Sinin. Los puntos amarillos significan riqueza, los color azules, misterios. Oh, aquí está un misterio, un cadáver y artefactos, unos color blanco. Vamos a ver. ¿V earbudsizos? Ah, un caído. ¿Vamos a llegar ahí? No. ¡Sininin centímetros, unosos минales! No. 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 ¡Gracias! Como que Avin se ha dormido con tanta guardia, eso lo explica todo. ¡Gracias! Tienen objetos que son minerales. ¿Ahora por qué no sube? ¿Que no sube por los picos de hielo o qué? Ah, no está subiendo. Subiré por el otro lado. Todo está lleno de hielo. Ok, pero que si me deja. ¡Gracias! 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 Supongo que no hay lugar para saltar. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No puede ser! ¡Se bugeó! ¡Pinche mono pendejo! ¡No! ¡No puede ser! No, no, no. Voy, me maté otra vez. Bueno, estos picos donde me acabo de subir sirven para desbloquear los mapas. Voy a desbloquear aquí. Ahora tengo que ir acá de nuevo. Vamos a ver, misión. Casa de... de casa. 500 metros de distancia. Necesito ver con tus ojos, amiga. Viaje rápido. Puedo ir con la... Al desbloquear esos puntos donde me acabo de subir puede viajar, hacer viaje rápido y después transportarse de un punto a otro sin tener que andar corriendo. Vamos. 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 ¿Te gustaría jugar una partida de Orlo? Ya deben de haber terminado. El rey ha ordenado traer su mejor hidromiel. De modo que la reunión ha concluido. Ya puedes entrar. Estoy listo para enfrentarme al trueno. Voy a hablar con el rey. Excelente, rey. Vamos a ver con lo que le dice. Me haré llegar esta propuesta a mi sobrino. Creo que la considerarás sensata. Bien. Es cuanto puedo esperar. Que los... Que los vientos te sean propicios, Guzorm. Ven aquí, Eivor. Y explícame bien claro por qué has desobedecido mis órdenes a sabiendas. ¿Acaso te mofas de mí? No me mofo de ti, mi rey. Tan solo quiero alentarte contra tus enemigos y contra tu mal juicio. No sabes nada de mi juicio, como tampoco sabes nada de mis planes y estrategias. Sigurd coincidiría conmigo. Tal vez, pero me obedecería. Mi hijo conoce bien cuál es su lugar. Pero conoce todavía mejor a su padre. Imagina que te hostiga un enemigo que cuenta con muchos más guerreros que tú. ¿Qué ganarías enzarzándote en una guerra? ¿Acaso no es mejor obrar en silencio, con diplomacia y forjando alianzas? ¿Aguardar el día en que superemos en número al enemigo y nuestra victoria sea certera? No tenemos aliados. No se pueden negociar con unos salvajes. Tu diplomacia es cobardía. ¿De veras tenemos algún aliado? ¿O es tu excusa para no hacer nada? Tu determinación te ciega ante lo que está a plena vista, Eivor. Día y noche estrecho nuestros lazos con los clanes del norte. Muy pronto verás los frutos de mi labor. Y solo entonces lo comprenderás. ¿Eso es todo? Eres una causa perdida, Eivor. Cuando te acogí en mi familia, jamás imaginé que el hijo de Varin sería tan irrespetuoso. Tu padre era un buen hombre, justo y leal. Murió con valor para que pudiéramos vivir. Murió con cobardía, mi señor. No emularé su destino. ¿Por qué soportas una carga tan inservible? ¡Aliviala! Piensa en los días que se avecinan, en tu futuro, en las victorias que te aguardan. Mi honor ha sido mancillado. Hasta que lo recupere, no me importa nada más. Me niego a ahorgar de nuevo en esa herida. Pero si hay algo que pueda expulsar esas sombras de tus pensamientos. Segurta ha venido. Su barco está en los muelles. Su barco está en los muelles. Segurta ha venido. Seguro. Víquico curtido, llevas el olor de más de diez reinos en la barba. A solo es el principio. Ralph y mi querida esposa, tu marido regresa. Con tesoros y obsequios para todos. Y con nuevos amigos veo. Sí, Basim y Giza nos conocimos en Miklagart y me enseñaron sus secretos. Agradecemos a Sigurd su invitación y homenajearemos a vuestro rey. Mi hermano no se deja acompañar por cualquiera. Si venís con él, estáis sanos y salvos, es que... Me caéis bien. Igor, ya nos presentaremos cuando llenemos la barriga. Voy a ver a mi padre, a contarle mis andanzas. Esta mañana comerciamos con un barco que pasaba por el sur. Nos dijeron que Kiotbe había capturado a Igor, el matalobos. No os han contado toda la historia. Maté a mis captores y rescaté a mi tripulación. Y tu padre me ha reprendido por ello. ¿Dónde lo habíamos dejado? No os han contado toda la historia. Maté a mis captores y rescaté a mi tripulación. No os han contado toda la historia. Maté a mis captores y rescaté a mi tripulación. Y tu padre... Ya sabes qué opino, hermano. Solo mediante la guerra expulsaremos a Kiotbe de nuestras tierras. Pero él discrepa. Lo sé, lo sé. Padre piensa demasiado y hace muy poco. Pero hoy es... ¡Hijo mío! Bienvenido. ¡Ah, padre! Esta noche celebraremos tu retorno, Sigurd. Las mesas estarán rebosantes de cebada y cordero, pan e hidromiel. Ni nada más, te lo ruego. No quiero más de lo que servirías a un vasallo. Quiero ser yo quien te honre a ti. Traigo obsequios y relatos de tierras lejanas. Tras dos inviernos fuera, vengo cargado de ambas cosas. Muy bien, muy bien. Ven, entra. Y cuando estemos llenos y satisfechos, padre, hablaremos de Kiotbe y su clan. De cómo poner fin de una vez a su reinado de terror. Hace demasiado tiempo que nos hostiga. Lleva estaciones humillándonos. Lo sé yo. Lo sabe y eso debe terminar. Sí, por supuesto. Cuando llegue el momento. Atravesamos Ruslandia volgabajo, saqueando cuanto hallábamos, mientras tribus sombrías nos arrojaban sus lanzas. En mi clagar vimos hombres engalanados como el mismísimo Byronost. Y por las molestias los despojamos de sus riquezas. Zarpamos a Roma y luego a África. Vimos océanos de arena, guerreros de todos los colores y bellezas que hacían llorar. Y ahora he regresado con tesoros y gloria para mi familia, mis amigos, mis Drenkir forjados en el hielo. ¿Qué es lo que quieres saber, amigo? Dime. Porque esto no es más que un principio. Mañana el clan del cuerpo renacerá. Skull, Sigurd. Skull y tú, Eibon. Skull y tú, Eibon. No, denle en ustedes, güey. Yo ya un ratito me acuesto a dormir, mañana tengo que chambear, güey. Simón, si es a las 11 y 10, güey. Un ratito más le doy un desconecto. Ni quiera. Lo comprendo. Ahora que ha regresado tu marido esta noche, te caes a entrar a la cama. Ya de mañana para allá. ¿Vas a ir, no? Será distinto. La cama será más cálida, pero tendré menos espacio para estirarme. ¿No te alegras de volver a ver a tu marido? No, ahí manda mensajes. No puedes jugar a Eibon. Pero ha pasado tanto tiempo que casi me parece un extraño. Simón. Nos casamos hace tres inviernos y dos los ha pasado. Suerte, muchachos. Pasen buenas noches. Órale. Lo único que me calienta la cama, como dice, son sus pedos y su aliento. Que apesta a hidromilio. Ojalá todos tuviéramos esa suerte. Lise, habla con su cigar. Puedes hablar con más gente. A ver, ¿dónde está este tipo? ¿Dónde está este tipo? He intentado encontrar un regalo digno de ti. Has despertado mi curiosidad, hermano. ¿Qué es? Aún no. Bebamos primero. Por mi primera noche en Fornburgen, más de dos inviernos. Hoy debo acabar borracho y gritando a las sombras de los troles. ¿Y quieres que navegue contigo por esas aguas de hidromilio? No te queda más remedio, Trengue. A beber. A ponerlos bien, pero... Dejarías en ridículo al mismo Thor. Perdóname. Acabas de volver. Debería haberte dejado ganar. Por los dioses. Deberías haberme dejado empezar. Me alegro de que hayas vuelto, Sigurd. Sí. He extrañado mucho todo. Cuando conocí a Basim, le conté historias de nuestra tierra. Fue Ben. Voy a darte tu regalo. En el califato Abbasí conocí a estos grandes hombres que fueron mis pastores durante mi estancia en esas tierras. Un clan al que no une la sangre, sino una idea común. Una hermandad que impone su propia justicia en las sombras. Cuando estuve con ellos, me revelaron algunos de sus secretos más ocultos, por lo cual estoy agradecido. Y ahora... Quiero regalarte uno de esos secretos. Un arma para el mejor guerrero que conozco. Está preciosa la chingadera esa. Creía que fuera de oro. Es preciosa. Parece inofensiva. Es preciosa. ¿Qué clase de herrero forja un arma como esta? Más que un arma, es una herramienta que llevamos siglos usando para combatir la injusticia y el mal. Mentor, no estoy de acuerdo. Esto no es ortodoxo. Nuestra hoja oculta es una herramienta sagrada. Es un trozo de metal, no un objeto de culto, Gizan. Lo que importa es la mente de quien la porta. Boris, go now, my friend. Por favor. Debes colocar la hoja en la parte posterior del antebrazo para ocultarla. Y que incide. No tengo intención de ocultar esto. Y preferiría no cometer el mismo error que habéis cometido vosotros. Me gusta. Esto no es un error. Es un sacrificio voluntario para demostrar nuestra devoción por... Un buen comienzo, Eivor. Pero debes aprender a usarla con eficacia. Fuera. Mejor no hacer esto a plena vista. Posigo. Hoja oculta. Una nueva arma de buqueador. ¿Vuestro clan? ¿Tiene un nombre? Sí. Pero los preceptos de nuestro credo nos impiden revelar mucha información a quienes no pertenecen a él. Con el tiempo irás aprendiendo cosas. Pero no aquí. Los árboles y las paredes oyen. Estoy deseándolo. Déjame que te explique las técnicas básicas. Si se usa con destreza y cuidado, la hoja asesta a un golpe mortal muy singular. Cuando te vayas acercando al objetivo, busca el momento de atacar. El tiempo es clave. ¡Excelente! Nunca había visto una hoja tan afilada. Algunos objetivos son más complicados. Tenlo en cuenta antes de atacar. ¡Buen intento! Acaba con ese desde el saliente. Acaba con eso. Dice, entrena la hoja. Asesinato desde el saliente. Puedes iniciar un asesinato mientras cuelgas un saliente. ¿Cómo así? Eso es. Ah, ok. ¿Quieres un reto? Salta sobre ese objetivo desde arriba. Un golpe perfecto. Aprovecha el entorno cuando sea posible. Por ejemplo, ataca desde ese fardo de heno. Muy bien. Justo así. Mentor, ¿Eivor quiere unirse a nosotros? No, que yo sepa. ¿Y por qué le ofreces la hoja? Tenemos cosas más... Un golpe perfecto. Manejas bien la hoja. Dejemos que Eivor disfrute de su regalo. Vamos. Eivor, vamos a dar un paseo hasta los muelles para tomar el... ¿Qué opinas de mis nuevos amigos? Creo que son tan generosos como peligrosos. Entiendo lo que dices. Y son personas instruidas. Manejan los números y la escritura como si fuesen magia. Basim me ha enseñado mucho sobre el mundo. Te lo contaré todo en el momento oportuno. He extrañado el olor de estas tierras. ¿Has vuelto para quedarte? ¿O tienes pensado unirte a esa hermandad secreta? Olvida eso ahora, Eivor. Esta noche volvemos a ser una familia. El aquí te he extrañado, hermano. He extrañado tu claridad de ideas y tu valentía. Son cosas que nos han faltado estos últimos meses. Me halagas, matalobos. Sigue. Desde aquí hasta el Valhalla. Siempre estaré a tu lado. Sí, Valhalla. Siempre. Este fiordo se me ha quedado pequeño. O igual soy yo el que ha crecido. Hay mucha vida más allá de estos colmillos de piedra que nos rodean. Inglaterra, Irlanda, Francia. Son lugares prósperos que podemos conquistar. Mañana nos enfrentamos a Kiotpe para recuperar las tierras que nos arrebató. Luego empezaremos a construir nuestro propio reino. Bueno, puedes contar conmigo para eso. Bien, ahora... Las Nornas han hablado. Traicionarás a Sigur. No, es un error. Eso no puede ser verdad. Odín luchó contra su destino. Puede hacerlo. Traicionarás a Sigur. Mierda, guerreros de Kiotpe. No creo que haya venido solo. Tengo que encontrar a los otros. ¿Qué ves, vieja amiga? Fesno. ¡Suscríbete! 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 Despliega las alas, Sinim. 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 Vamos a sacar los suministros A ver dónde está A ver dónde está Muéstrame qué hay por ahí Vamos Vamos Guerreros Miedo De no ver cómo se desangra igual que un cerdo sobre la nieve Y aquí estoy De vuelta para librar esta gloriosa batalla Junto a quienes amo y tanto he extrañado Hoy arrebataremos Notfall a Kiotpe Esta noche su corazón latirá intranquilo Mañana reventará de miedo Pedirán a Dioses Pero estos no escucharán sus súplicas Y el Clan del Cuerpo pronto celebrará su muerte Tú conoces estas islas mejor, Matalocos Guíanos hacia la victoria Yo os mostraré el camino, pero eres tú quien debe guiarnos Ah, Eivor, cuánto te he extrañado Ojalá hubieses podido acompañarme en mis viajes Styrbjorn no quería confiar al destino No tenía nada que probar Juntos somos imparables Juntos somos imparables ¡Prepárate! ¡Recoged la vela! ¡Sí, sí! Mejor no llamar la atención aquí Zona restringida Encuentra y quema los carros de suministro A ver, a ver, a ver Ayúdame, sé mis ojos Ayúdame, sé mis ojos